sesión ordinaria en nombre de Dios, de la patria y de los ciudadanos de María Pina. Tengan todos un buen día. Cuenta correspondencia recibida a la fecha. Gracias, alcaldesa. En el documento del día de hoy tenemos el correo de doña Luz Venega para el consejo y modificación presupuestaria y el correo de con el detalle de las postulaciones a los mil dos mil veinticuatro. ¿Todos tienen la documentación? ¿La carta? ¿No? Ahora en cuenta, alcaldesa, se las leo. ¿No hay actas? ¿Todavía no hay actas? No hay actas, alcaldesa. Estamos con licencia con la secretaria de Concepción entonces estamos apoyando con un manderín pero estamos teniendo una solución más definitiva porque estamos con lo que se llama de licencia. Ya, pero cuando una persona no está en la institución la institución funciona igual. Así que la próxima semana traigan actas. Hasta luego. Cuenta, alcaldesa. Llegó una carta de la señora Luz Venegas que es quien tiene la licitación del transporte del recorrido rural que va desde La Palma hasta Lolenco. Como yo no no estoy pudiendo hablar bien le voy a pedir por favor que le haga Alejandro. Aclaración del recorrido de Lolenco María Pinto para hacer ley en el consejo. 8 de abril del 2024. Junto con saludar a nuestra alcaldesa Jessica Maulín me dijo a todos los miembros del consejo para declarar algunos puntos del recorrido de La Palma de Lolenco María Pinto. La semana pasada tuvimos un reclamo de una usuaria de un horario de las quince horas ya que ese día por preocupación tuvimos que llevar el vehículo al taller de Kaufman Santiago porque la numeración del neumático no se encontraban acá y cambiar los neumáticos requería tiempo y el recorrido de nosotros es de lunes a lunes. Para nosotros es esencial tener un buen estado de la máquina y no tenemos un día destinado para mantenimiento así que tenemos que hacerlo. Lo otro es que al empezar el recorrido no sabíamos dónde era y con la señora Janet de Transportes fuimos y llegamos hasta donde los vera pero después el Ministerio de Transporte nos indicó por vía satélite que deberíamos llegar solo hasta el Maxi Cuesco. Siempre nosotros como encargados del recorrido vemos si hay más gente más arriba y los vamos a buscar y a dejar por nuestra cuenta aún sabiendo que esto nos puede causar multas muy altas. También nos avisaron los inspectores que al terminar los recorridos no podemos traer gente de vuelta ya que no cubre los seguros y también nos generaría multas hacia nosotros y aún así igual traemos a las personas de La Palma para que no queden sin locomoción. locomoción allá ya que nos cuesta ya que no nos cuesta nada traerlas nuestro compromiso hacia los usuarios y a la comuna siempre están dispuestas a colaborar siempre. También nosotros estamos siendo monitoreados por un GPS del Ministerio de Transportes para que sea todo más claro. La otra petición de los usuarios es el cambio de horarios ya que no les coincide con sus horarios de trabajo. Así que por esto sugiero el cambio de horario con nuestra alcaldesa y dejé a disposición de todos los antecedentes necesarios en la alcaldía para que pueda autorizarlos y mandarlos al Ministerio. Ya claro sobre las tarifas que son por un tramo. Ejemplo si un usuario sube en La Palma hasta el Olenco tiene que pagar 700 hasta María Pinto y de María Pinto hacia el Olenco son 550 que en total serían 1250 pesos para que se aclare que son por tramo en la tarifa estas están a la vista de los usuarios puestos detrás del conductor. No es tarifa directa con estas aclaraciones espero que podamos seguir trabajando en conjunto con la comuna por parte de nuestra estamos siempre disponibles a ustedes. Atentamente Luz Venegas la representante del servicio. Muy bien. Aló. Bueno producto del reclamo de la semana pasada del concejal Corbanán nos comunicamos con la transportista con una muy buena voluntad ella nos explicó a media teléfono muy amable estaba en permanente comunicación con Janet y en base a lo que la gente a lo que la gente deseaba cierto se hizo un nuevo horario se envió al Ministerio de Comunicación de transporte que es quien paga el servicio digamos el que paga lo que no paga la gente porque el valor es mucho mayor porque este es un servicio subsidiado ¿cierto? los adultos mayores no pagan los niños menos de 7 años tampoco pagan los discapacitados tampoco pagan y los escolares y los escolares pagan 180 y las personas de trabajo y las personas normales que van a subir al bus pagan por tramo si van desde La Palma a María Pinto si van de María Pinto hacia Lolenco siempre es la salida desde Lolenco a La Palma y de La Palma hacia Lolenco lo que pase por ahí ¿cierto? dentro del trayecto de Isla Roja porque hace esa vuelta hace La Palma La Merced Chorongo La Merced Malalhue el bosque exacto exacto ahí salieron los tramos los publicaron los publicaron en la parte clínica si ah que bueno ya publicaron los precios y tengo que le pedí también que colocara los precios porque la gente especula mucho respecto a eso y lo importante es que podamos compartir esto lo que ella me dice es que ella hace lo mejor que puede me lo manda porque ella hace lo mejor que puede dentro de la posibilidad de no ser multada porque el Ministerio de Transporte como bien dice la carta le tiene un GPS y por lo tanto cualquier cosa que se haga fuera del tram solicitado es multa o no está cubierto ¿ya? Bueno así es la norma se está haciendo la solicitud al Ministerio de Transporte para ver si pueden ampliar el giro para poder llegar un poco más arriba pero no depende de la municipalidad la municipalidad lo que hizo fue postular al transporte subsidiado por el Estado hola mi reina paz de sol y eso es lo que eso es lo que podemos hacer hasta ahí llega nuestro límite hacer las gestiones con el gobierno para que se amplíe el recorrido y se amplíe también obviamente los seguros los permisos y son todos trámites engorrosos y ustedes saben bien cómo es la burocracia de nuestro red para qué hablar más entonces eso es la respuesta Salomón a tu consulta y está funcionando y bueno como nadie es perfecto y no no siempre no hay problemas los neumáticos se tienen que cambiar por seguridad de la gente y ya no tienen otro bus para dejar de ir en ese estamos y eso pasó me dijo que no va a volver a pasar hoy día jueves 11 cuenta alcaldesa bueno ya conversamos ahí la semana pasada respecto al tema de la votación de la gente por garras de amor para el aniversario que va a ser el 4 de mayo también contarles algo muy importante se conformó la mesa interinstitucional del departamento social a través de la oficina local de la niñez lo que permite desarrollar una mesa donde se escuchen y articulen todas las ofertas para nuestros niños niñas y adolescentes que tienen problemas no solo sociales sino que también obviamente que sufren violencia y que padecen de alguna depresión o que requieren de algún tipo de apoyo de IDECO de salud ahí están todos los asistentes sociales educación todas las áreas de la educación está desde la sala cuna no solamente las de María Pinto como corporación sino que también las de Integra está el departamento de salud está el departamento de educación están todos los asistentes sociales de todos los programas y esa es la mesa interinstitucional para poder realmente generar un programa de protección a los menores ya que con el término de la figura de la OPD ¿cierto? la nueva figura que este gobierno le dio tuvo mucho menor peso para poder llevar adelante los problemas reales de los niños porque no cuenta con abogados ¿ya? entonces en el fondo lo que ellos están financiando porque bajaron el financiamiento y lo transformaron en una oficina en el fondo no ve la protección real de los niños y niñas y adolescentes por lo tanto bajó un poco el nivel de la oficina de lo que fue la OPD de la OPD perdón la OPD la OPD hoy día es una OEL Oficina Local Es una pena no es lo que esperábamos para nuestros niños pero nosotros como equipo sin tener que gastar más sino que interactuando en conjunto y transfiriendo la información para no revictimizar los niños es que se hace esta mesa y se conforma este trabajo que viene desarrollándose ya hace dos años tomó actividad pandemia muy tímidamente y hoy día ya es una institucionalidad dentro de la comuna ¿ya? así que quiero agradecer a todos los asistentes sociales a los encargados de las áreas de protección de salud y educación y a nuestros programas y obviamente a nuestra de IDECO y a Jessica Olguín nuestra jefa de los programas que encabezan esta lista ahí está todo inclusive vivienda porque cuando un niño no está bien ¿cierto? hay que ver desde la base que pasa la familia así que realmente es un excelente una excelente instancia sería todo ¿no? ahí está ahí está bueno todos nosotros fuimos el jueves pasado ¿cuál fue? el miércoles el jueves al lanzamiento del taller del 8% donde nos acompañó la la consejera Carolina Cristina Soto ahí está el baile es es vida y bienestar social que fue encabezado por Rosita Gormás apoyada por 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 Nubia que fue apoyada por Nubia en este proyecto para poder realizarlo digamos para poder redactarlo y asesorarla así que hubo un trabajo bonito también participaron en las las instancias de salud y se hizo algo realmente muy bonito que en el fondo buscaron bienestar de salud a través del baile y no solamente eso sino que sociabilizar este proyecto de la fortuna del club de los adultos mayores de María Pinto Centro así que felicitar a la organización y obviamente agradecer a la consejera regional por el apoyo del Estado y además el compromiso obtenido bueno en el Día Internacional del Deporte se hizo una actividad muy bonita lamentablemente no pude participar por haber estado belita de salud con los niños jóvenes y adultos en la cancha de Santa Luisa se implementó un circuito de actividades muy bonito en el estadio de Santa Luisa que se amplió toda la comunidad ahí hubo fútbol baile entretenido vóleybol entrenamiento funcional y entre otros fueron las actividades disponibles para estos jóvenes mujeres niños niñas que asistieron a esta cita como símbolo del deporte y de todas las de todas las instancias deportivas que hay en la comuna bueno son muchas más pero ese día se dio ahí algo muy bonito con la comunidad me encantó yo lo vi en Facebook o en las redes sociales la alegría de la gente al poder compartir espacios públicos que fueron hechos exactamente para eso bueno que fue muy bonito el operativo médico del Rotary Club de verdad fue impactante yo hice un esfuerzo vine después del término de la jornada aunque no quise interferir mientras estaban los pacientes así que llegué cuando ya estaban almorzando fueron más de 200 atenciones de primera línea vecinos y vecinas de la comuna profesionales médicos de distintas áreas por ejemplo tuvimos traumatólogo pediatra médico general tuvimos más de más de 30 dentistas que hicieron varias atenciones la pediatra también fue muy demandada y el traumatólogo muy demandado de verdad que me sentí súper orgullosa de la calidad de personas que trajo el Rotary y muchos voluntarios de diferentes comunas muy bonito así que ojalá pudiéramos hacer una carta al Rotary no sé si el consejo está de acuerdo en agradecer porque ellos quedaron comprometidos en volver había médicos que venían porque eran amigos de alguien que le pidió que viniera bueno ahí a Panela hizo las piegas tomó el teléfono de todos entonces no sé si están de acuerdo en en agradecer si me contaron que habías ido si si están de acuerdo todos en me enviar una carta de agradecimiento o la ¿sí? el consejo entonces la alcaldesa y el consejo también contarles la orquesta de cuerda en el marco del calendario 2024 comenzó con sus talleres presenciales el objetivo es mejorar su técnica con los instrumentos y repasar las partituras y ensaya un nuevo repertorio obviamente ustedes saben todo esto ocurre en el colegio de las Mercedes todos los sábados así que bueno nuestros niños parten el año de la orquesta de cuerda las postulaciones están abiertas a comerciantes y emprendedores locales hasta el 18 de abril donde podrán inscribirse para optar al scan en la fiesta aniversario María Pinto los interesados deben concurrir hasta el departamento de desarrollo económico y local entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde los rubros a considerar son gastronomía artesanía y comercio en general esto es para darle espacios de participación a nuestros emprendedores todo esto que se hace se hace exactamente para hacer circular la economía ya que hay una muy baja venta en general bueno contarles que carabineros de la tenencia María Pinto y seguridad pública fueron alertados en un rol en el rosario muy importante donde concurrieron esto fue en la madrugada de antes de ayer al llegar al lugar divisaron a los delincuentes que se movilizaron en una camioneta lo que pueden ver ahí arriba al ver la presencia policial de seguridad huyeron en dirección a Santiago y fueron perseguidos por nuestras unidades con apoyo carabinero y de otras comunas y un helicóptero institucional finalmente se logró la detención de los dos sujetos que eran de la comuna de San Joaquín recuperando el vehículo y la carga evaluada en 800 mil pesos la verdad es que quiero dar las gracias a carabineros y a la institución que trabajando unidos en realidad se pueden lograr las cosas si los delincuentes creen que María Pinto no es digamos zona de seguridad están equivocados hoy día más que nunca estamos trabajando mucho y muy coordinadamente ayer lamentablemente hubo una algún demente mata perro en lo valle que envenenó a los perritos entonces fue ayer o antes de ayer entonces igual hay que estar atenta a este tipo de cosas las personas que matan a los perros no son personas normales son personas que tienen algún desvío no es posible haber matado a dos perritos mandamos a carabineros y todo van a hacer seguimientos es para nosotros importante todo pero este tipo de cosas decirle a los agricultores que van a los valladores a pesar de toda la seguridad y de todos los protocolos que ahora optó por hacer los valladores donde no pueden entrar indocumentados los tipos son dateados quiere decir allá uno vende uno vende en plata compra en plata entonces los sapos van diciendo hasta que llega y aquí en este caso los tipos seguramente buscaron camionetas cargadas porque en el fondo estaba cargada la camioneta para ir a los valladores o para ir a llevar esos ochocientos mil pesos de de brócoli a algún lugar entonces ya nadie está seguro y por lo tanto el tema el tema miren la camioneta el esfuerzo de esa persona cierto quiere decir no estamos hablando de un camión estamos hablando de una persona de tremendo esfuerzo que está haciendo una venta seguramente iba a entregarla por aquí mismo es la verdad que hoy día nadie está libre de esta situación y el cooperativismo de las personas en la seguridad y las cosas raras que vean son muy importantes de de denunciarlas colocarlas en el whatsapp de seguridad de cada una de las comunidades para que nos alertemos porque Carabineros y la municipalidad estamos en el en el whatsapp atentos así que felicitaciones a seguridad pública y a Carabineros de nuestra comuna y de la institución que colocó el helicóptero que pudo dar con el paradero de estos dos sujetos oriundos de San Joaquín bueno Arias Verde ustedes están viendo que el equipo de Arias Verde de Limao ha trabajado intensamente realizando limpieza por mantención para mejorar principalmente la visibilidad de los conductores que transitan por los puntos claves con los puntos más importantes de cruces de la comuna y no sé si se dieron cuenta de lo bonito que está quedando además los cruces llenos de flores bajas ¿cierto? y intentando ahí ustedes ven mejorar la visibilidad del sector bueno también contarles que se instaló la mesa técnica provincial de la niñez y adolescencia de nuestra comuna donde se trabajan los protocolos ante situaciones de vulneración de derechos de los menores a fin de ir en su protección se instaló la idea de manejar instrumentos comunes como provincias que faciliten el abordaje de manera oportuna en casos que afecten a los niños niñas y adolescentes ahí participaron los equipos de salud educación corporación y también los municipios de la provincia de Meripilla y jardines infantiles de la comuna con el fin de desarrollar este trabajo transversal eso sería escapo ahí y parece que ahí bien hay que duplicar la pantalla este de aquí ¿no? duplicar la pantalla bueno se consigue el plato de otra pantalla ah Pablo Sáenz ¿qué tal de quién? ¿quién de café? sí no tomo el café mi amor ¿quién de un café? no pasa ¿quién de un café? ya no que no está poco yo tomé ahí después perfecto perfecto bien tercer punto somete reestructuración de comisiones actuales ¿quién es la presidenta? ¿quién va a presidir? ¿Pablo? ¿Pablo para que pueda llevar el orden? ya Pablo como secretario municipal además encargado de de dar fe de los acuerdos tiene la palabra para poder revisar la estructura que hoy tienen las comisiones ¿cómo van a quedar según lo que ellos han acordado y cuáles son las comisiones nuevas que quieren instaurar? tiene la palabra Pablo gracias bueno considerar ¿cómo van a orientar en lo que en lo que hemos conversado nosotros tiene la palabra Salomón Corbarán fundamental el tema de las comisiones de ese tener relación con el que hacia el municipal ¿ya? ¿ustedes tuvieron comisión? sí sí lo hemos estado conversando por lo tanto ¿por qué? porque tanto la la comunidad siempre está como esperando respuesta del municipio en torno a a su problemática entonces por lo tanto nosotros debiéramos también sumarnos digamos al punto de vista de la política y el programa también y a la responsabilidad que se tiene como municipio en esas áreas entonces por lo tanto por ejemplo nosotros sabemos que la cooperación es la que es la que de alguna manera ordena el tema de educación y de salud ¿cierto? entonces por lo tanto a lo mejor lo que necesitamos ahí no tendrían dos personas por separado quizá a lo mejor un solo representante para hacer comisiones en forma permanente de educación y salud es mucho más operativo quizá como comisión corporación el presidente que sea el presidente de las dos áreas que se maneja la la corporación ¿me entiendes? para no hacer por separado ¿quién está hoy de vicepresidente? en educación y el dono por ejemplo está en salud ya hay quien lo que se quiere cambiar no entiendo hacer que a lo mejor sea uno solo representante no las áreas son muy grandes no las áreas son muy grandes y tienen absolutamente diferente mirada y además los conocimientos son distintos el conocimiento que tú tienes como en la educación yo necesito que haya un concejal en cada área y que los dos quieran unirse me parece fantástico que pueden participar ambos y los cuatro y los cinco también cuanto más se involucren más saben y más tranquilidad tienen respecto a lo lo que se está haciendo en el fondo la idea es ponerlo en la mesa en la discusión y que sean comisiones más operativas ya entendí tu postura Andrea y después Carolina micrófono por favor bueno gracias Candesa hay una propuesta concreta de incorporar una comisión que fue con el curso Flavia y es tener una comisión de culto cada día hay más gente y yo no tengo el tiempo cada día hay más demanda de eso y yo no tengo el tiempo y tampoco el espacio para poder juntar a los concejales para hablar de la materia sí y yo ayer porque me involucré con Claudia hablé con el con el párroco y la Claudia habló con su pastor y están con muchas ganas y que si se haga algunos proyectos que los apoyemos entonces hay hay interés no solo eso sino que también controlar muchas personas que llegan que a mí me preocupa y que aparecen de repente cuando muy importante estar atenta es como cuando no sé aparece una organización que no conocemos y viene a ofrecer servicio sea cual sea y solo nos damos cuenta cuando ya la cosa es tarde entonces me parece muy importante tener eso entonces yo puedo derivar todo lo que venga y tú ves la verdadera existencia me imagino que tú no sé me imagino que alguna de las dos va sí ya terminó Andrea terminó gracias consejal jiménez y después consejal velaque bueno esto lo habíamos conversado previamente yo había pedido recuperar la presidencia de la comisión de seguridad pero conversamos con la concejala Claudia y ella va a continuar presidiendo la comisión de seguridad yo como vicepresidenta porque llevan un trabajo ya con el tema de las alarmas comunitarias vamos a participar de las reuniones o de instancias en las que podamos para ir viendo ese tema obviamente ya lo va a seguir liderando y me va a traspasar la presidencia de la comisión de infraestructura en ese acuerdo que hablo yo continúo también presidiendo la comisión de género que en realidad más que se han habido temas de violencia intrafamiliar que anteriormente yo coordinaba con el con el director de seguridad o temas que había que levantar que generalmente son más privados pero continúo esa comisión y también estoy de acuerdo con la comisión de asuntos religiosos que proponen también las colegas concejalas porque igual hay actividades religiosas en la comuna y es bueno irlas coordinando también con apoyo del consejo municipal que finalmente son organizaciones validadas en la comuna y importante también que nosotros vayamos colaborando con este tema además sin duda eso por mi parte bien Claudia sí alcaldesa por favor justamente ya veníamos conversando con el consejo la creación de esta nueva comisión esta comisión se basa en la ley de culto ya tenemos un respaldo legal para poder atender a las organizaciones cristianas la 19.638 que es la ley de culto vigente en Chile y atendiendo y comprendiendo que las organizaciones religiosas no tienen la misma constitución ni la estructura de una organización funcional ya que por el tema católico viene todo el tema canónico y el eclesiástico de diferente manera no como una junta sino tienen otras necesidades otras actividades como cuasimodo se rigen totalmente en tiempo pero siguen teniendo un impacto muy grande en la sociedad en sus actividades que hacen entonces necesitan una atención especial por el lado cristiano protestante están los pastores acá de la iglesia que se rigen por el ministerio de justicia donde tienen una personalidad jurídica que no es cargada por la municipalidad por lo tanto cada vez que llega gente solicitando hay que verificar su personalidad jurídica en la página del ministerio de justicia si no está su personalidad jurídica ahí es que no existe por lo tanto cuidado en eso porque de verdad se están levantando asuntos que son cosas bueno atendiendo eso es que quisimos proponer esta nueva comisión quiero recibirla por el tiempo que me toca este año junto con Andrea que ella estaría elegida para el tema del área católica perfecto alguien más quiere la palabra no entonces se acuerda la presidencia de seguridad para Claudia Velázquez junto con asuntos religiosos como presidenta y como vicepresidenta en asuntos religiosos sería Andrea Bach y como vicepresidenta en seguridad sería Carolina Jiménez después Carolina Jiménez queda con la presidencia de infraestructura ¿quién queda de vicepresidenta? Claudia como vicepresidenta y de género Carolina Jiménez ¿quién queda de vicepresidenta? Andrea Bach bien confirmamos la comisión de educación con Salomón Corbalán ¿quién es tu vicepresidente cuando tú no estás? Sí Andrea Bach entonces preside educación Salomón y Andrea Bach desarrollo económico y local sí confirmemos todo desarrollo económico y local presidente y vicepresidente sería bueno que estuviera Andrea porque está con el tema agricultura y está con el tema también de finanzas también así que claro ya de educación sería Eduardo Aguirre ¿y quién es el vicepresidente? perdona de salud Eugenio Eduardo el presidente Eugenio el vicepresidente de finanzas es Andrea ¿y quién es tu vicepresidente? mi vicepresidente es la Claudia Claudia de la que finanzas social social es Eugenio Carrera social ¿y quién es tu vicepresidente? vicepresidente Eugenio Eduardo su vicepresidente ¿qué comisión falta acá? medioambiente medioambiente esa es toda medioambiente agricultura y agua Andrea y Salo vicepresidente ¿hay alguna comisión que falte? deporte Eduardo es el presidente ¿y quién más es? ¿quién es el vicepresidente Eduardo? ¿de deporte? yo quiero ser vicepresidente de cultura pero deporte y cultura van de la mano ¿no? deporte y cultura es una sola deporte y cultura es muy amplio porque cultura vamos con obras de teatro perfecto perfecto porque hay eventos de ellos y todo eso pero ¿taleja? ¿yo alguien quiere la presidencia? yo no tengo ningún problema no 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 yo no tengo ningún problema en los lados de esta comunidad yo no puedo tanto todos mis presidencias y suficientes no lo que pasa es que relaciona cultura con eventos religiosos yo voy a estar de vicepresidenta de cultura yo estoy de vicepresidente con el adorno de deporte y cultura es muy bastante como vicepresidente como ustedes quieran yo no decido yo solo ustedes yo estoy anotando deporte y cultura no solo pueden separar al ser una ¿y por qué no son los tres en la comisión? como don López está poniendo la mesa en la presidencia de cultura yo tomo la presidencia de cultura y yo tomo la presidencia de cultura ¿pusiste la presidencia en la mesa? en realidad yo no no prefiero no sí deporte y cultura o se para o decidir es en dos comisiones ¿ya? cultura entonces ¿pero no va a vicepresidente? sí, claro sí, claro y quedas con deporte solo salud sí, pero ¿quién te dice presidente? tú ya perdona anota bien que me confundí ¿qué quedó de presidente en cultura? en cultura perfecto ya repite entonces para que estén todos de acuerdo por favor ya entonces infraestructura sale la musical Velázquez como presidente queda no olvídate quién sale y quién entra cómo quedó no por favor no por favor orden en la sala porque es serio son las comisiones y es un acuerdo entonces escuchen y habla claro para poder quedar claro perfecto entonces las comisiones quedarían de la siguiente forma infraestructura queda de presidente la concejal Jiménez y vicepresidente la concejal Velázquez de género queda de presidente la concejal Jiménez y de vicepresidente la concejal Pacha correcto vamos por orden seguridad queda de presidente la concejal Velázquez y vicepresidente la concejal Jiménez correcto en educación queda de presidente la concejal Corpalán y vicepresidente la concejal Pacha correcto En Desarrollo Económico Local queda el presidente del concejal Corbalán y vicepresidente de la concejal Batch ¿Correcto? ¿Sí? El concejal Corbalán en Desarrollo Económico Local y vicepresidente de la concejal Batch En Finanzas queda de presidente de la concejal Batch y vicepresidente de la concejal Belagio ¿Correcto? En Salud queda de presidente del concejal Aguirre y vicepresidente el concejal Corbalán ¿Correcto? No, Eduardo Eugenio Ah, claro, perfecto Ya, en social Salud, entonces rectifico de presidente queda el concejal Aguirre vicepresidente el concejal Carrera Correcto En social queda de presidente el concejal Carrera y vicepresidente el concejal Aguirre Correcto Medio Ambiente Agua y Agricultura queda de presidente el concejal Batch y vicepresidente el concejal Corbalán Correcto En Ambiente Agua y Agricultura Sí En Deporte queda de presidente el concejal Aguirre y de vicepresidente el concejal Carrera Correcto Y en Cultura queda Cultura y Culto Cultura Es que no, eso es una es la nueva Espera, ¿no es Cultura y Culto? No Cultura queda como una comisión aparte Asuntos religiosos es sólidos Ah, y Asuntos religiosos no lo has dicho No, es que Asuntos religiosos es la nueva Ah, pero colócala Sí, entonces Cultura queda del concejal Carrera como presidente y vicepresidente de la concejal Velázquez y vicepresidente de la concejal Batch Entonces la comisión nueva que instauran hoy es solamente asuntos religiosos Y Cultura que se cinde de Deporte Ah, estaban juntos, ok Ya Mejor que le den un énfasis a cada una de las cosas Ya Se toma el acuerdo Se somete A la nueva A prueba A prueba ¿Se puede aconsejar la guira? ¿Sí? A prueba Sí, la comisión sí Ya, entonces con unanimidad También me gustaría Sí, se aprueba También me gustaría saber respecto a Las comisiones El otro día hubo una confusión con el tema de la citación ¿Cierto? Informal Entonces, ¿cuál es el punto que hay que revisar de la forma de citar? Ah, qué sé Algo hubo Sí Claro, para poder Claro, para que, por ejemplo A veces un concejal o una concejala no pueden asistir a un consejo y una comisión Es, ¿cierto? ¿O dos comisiones? Dos comisiones Dos comisiones son Una vez al mes La posibilidad de haber tenido una licencia Que no es válida acá Por lo tanto El tema de la citación Y de la conformación de las comisiones Y del acta que debe tener cada Comisión que ustedes tengan Es fundamental Quiere decir, de aquí para adelante No se valida ninguna comisión Que no tenga acta ¿Ya? Porque pueden decir Nos juntamos Y nos juntamos ¿Qué dijimos? Esto no es un club social Esto es un consejo Y el consejo Tiene que validar Sus comisiones Saber qué es lo que se trató Por lo menos en el punteo Entonces así Si alguno de ustedes falla Y yo tengo que Acreditar esa ausencia Con dos comisiones Existe el respaldo Y hay que revisar Todas las anteriores Porque es ley Digamos Independiente del reglamento Tiene la palabra Salomón Primero que levantó la mano No, señor Alcaldesa Lo que pasa es que El apoyo administrativo Al consejo Es fundamental Yo sé que Podemos autogestionarnos Varias cosas Se puede grabar Poder Exacto La última comisión Para eso está esto Solicite grabar Pero después hay que Traspasar esas asas Igual quedamos cojos Porque no tenemos Alguien que nos apoye En cosas muy sencillas Y tampoco pedimos tanto Por ejemplo Que nos cargue las actividades Las actividades Que son muchas Alcaldesa A veces se pasa A una A veces no A nuestro calendar O que nos ayude A coordinar Las coordinaciones De comisiones A citar a Corporación A salud A educación Todo por escrito Sí También De ahora en adelante Todas las comisiones Ya se nos dijo Que las hiciéramos Por ejemplo De aquí para adelante La formalidad es todo Porque Muchas veces Nosotros no podemos Ir tomando acta Y presidir la comisión Al mismo tiempo Entonces Es por eso que Necesitamos de verdad Un apoyo Un apoyo para los seis Que nos ayude A traspasar las actas Y podamos llevar El control De nuestras comisiones Yo te entiendo Claudia Pero a veces Nosotros hoy día Trabajamos para transparencia Para lobby Para los sumarios Por lo tanto Es muy complejo Pedirme Cierto Te pongas a disposición Usen la tecnología Y hagan un acta Punteada Porque yo estoy trabajando Para responder Además De lo que yo tengo que hacer Como alcaldesa Cierto Es más Estoy en sumario Porque ustedes mismos Me autorizaron Ir a Paraguay Y a representarlos A Israel Porque me mandó Carolina Entonces he tenido Que pasar Múltiples Múltiples Veces Por Contraloría Y solo porque No subimos al lobby Porque ni siquiera Gastó la municipalidad Solo porque No subimos al lobby Quiere decir Detalles Tan pequeños Como ese Así que De aquí para adelante Ustedes gestionan Lo suyo Usan Las imágenes Que les corresponde Y hacen su trabajo En el fondo No se les pide más Vienen ¿Cómo nosotros Tenemos Raúl No Raúl Raúl lo puede Traspasar Usted le coloca La cámara Después que Sí Y es más Pueden hacer Un link De comisiones Y subirlo Al sistema Para que la gente Sepa lo que ustedes Conversan En las comisiones Es interesante Claro Nosotros hoy día Estamos absolutamente Colapsados Ahora El Sí Palabra Tiene la palabra Corbalán Hace mucho tiempo En un momento Planteé la posibilidad Que nosotros Puedes mostrar El trabajo De la comisión Por supuesto Ahora El hecho De transmitirlo Mamita Eso es el acta Es un acta El acta de ustedes Por ejemplo Si ustedes Entran Los han visto Ustedes Sus actas En la página Entonces ¿Sí? ¿Han visto? ¿Dónde están las actas? Sí, sí, sí Ya, ahí se puede abrir Una de comisiones Entonces Yo lo que quería decir Respecto Igual Más allá De Del De lo complejo Que es el punto de vista Del personal Para las tareas Que hay hoy día Sí Igual es necesario Digamos Poder nosotros Contar Para hacer el trabajo Administrativo Del consejo Lo tiene Lamentablemente Está con licencia médica Nosotros En ese sentido Digamos Hemos tenido Bastante voluntad Como consejo De hecho Entregamos La infraestructura De nuestra oficina Para que La pudiesen Ocupar Digamos Seguridad pública Fundamentales Para el municipio Entonces A lo menos Digamos Contar con alguien Que a lo mejor Hacía un llamado O para hacer algún Trámite interno Cuando uno nos Taca Acerca dentro Del municipio Le pusimos De punto de vista De lo que hicieron Esa De cómo Aplicar el tema Del Futuramiento De las comisiones Hay que hacer Un formato De comisión Por lo tanto Uno llega aquí Y llena el formato Yo creo que Lo importante Es el punto Y se deja ahí Constancia De que se Solicitó Incluso Un formato Para cuando uno Hace solicitudes De ¿Ya? Porque si no Hay que hacer Un utilizo Yo creo que No han leído Bien el reglamento Porque hay Artas cosas Quiere decir Si leyeran bien El reglamento Podrían ver Que todo esto Está en el reglamento ¿Cierto? El tema es que No lo hacen Yo obviamente No los voy a mandar A contraria Por eso ¿Pero solicitar Las cosas Aquí en el consento? Claro Pero no se va A validar Ninguna comisión Más que no tenga Acta ¿Ya? Ah, también Pero la solicitud ¿La solicitud De la solicitud Que se valida O hay que hacer Por escrito Por escrito Así como tengo Que hacer Yo todo Por escrito Aprendí Que por una Pequeña Cosa Después de tanto Papeleo Tuve que juntar Así una Muchacha Cosa Hacer hasta Un itinerario De que hablé Donde hablé Con quien hablé Por no haber subido Al lobby Por no haber subido Al lobby Algo que no es De interés Económico Entonces Si las cosas Son Así Así van a hacer Para todo ¿Les parece? Muy bien Alcaldesa Estamos en la hora De asistir A la despedida Profesor Hoy yo creo Que debimos Hacer el consejo No No Si yo no creo Que me empezamos a salir Acá a rato Para doblar Solamente La ceremonia Son 15 minutos Anda tú Que eres el presidente Tú eres el presidente De la comisión De educación Anda en nuestro nombre Te permitimos Que vaya Vaya los dos Uno representando A una coalición Y el otro a otra Así es Vaya los dos Porque tenemos Cuatro ¿Pero si la ¿Una tabla No es larga No por eso Era terminarla A lo mejor Podería Si lo que pasa Es por respeto A la comunidad Porque la comunidad Está viendo el consejo Entonces Nosotros cortamos Tenemos el tema Ahora Bueno Ya se tomó La Ya se tomó La cuerda De las comisiones Todos aprobaron Y Léanse El reglamento Del funcionamiento De las comisiones Ah Tiene la palabra Carolina No la de No La distribución De las comisiones Está bien Estoy de acuerdo Con que se dejen Que el acta Tiene de existir En la comisión Finalmente Tomamos acuerdos Que tienen que Estar por escrito Y está muy bien Yo tomo apuntes De todas las comisiones Y de todos los consejos Que tenemos Por eso Vengo con el computador Sí Tú siempre escribes Todo Sí Tú escribiendo siempre Y si necesitan Lo que el consejo En las comisiones Que yo entiendo Porque hay algunas Que no ha podido echar Yo puedo tomar apuntes No tengo ningún problema De hacer gasta En las comisiones Que entén Gracias Sí De actuaría De las comisiones No hay ningún problema Porque si bien Es obligación De la municipalidad Proveer De los medios Necesarios Para el funcionamiento Del consejo ¿En qué artículo? Perdón En la ley orgánica Constitucional De la municipalidad ¿Y qué pasa cuando ¿Qué pasa cuando Está con licencia médica? A eso voy A eso voy Es una obligación Es una obligación De la municipalidad Pero hay cosas Que van más allá De las obligaciones Cuando hay cosas Factuales Digamos Que no se pueden Subsalar Como por ejemplo Que nuestra secretaria Actualmente Tiene con licencia médica Y nos podemos Contratar Y nos podemos Sacar a una funcionaria De algunas funciones Para cumplir con otras Y a veces Es una municipalidad Pequeña Que no tiene No le sobra Lo funcional Entonces En ese sentido Nosotros Nos podemos Arreglar Dentro de lo posible Nos facilitan Los medios Por ejemplo Grabando las Comisiones Y obviamente Con el salón Disponible Cuando una Comisión Está programada Pero para Poder llevar Acabo Bien el trabajo Y no hay problema Yo puedo Tomar nota Como dije De las comisiones Que en las que yo Estoy asistiendo En la gran mayoría Y Bueno Del mismo concepto También Pero eso Obviamente Quiere a la acta Mucho más formal Y en general De las comisiones Nosotros firmamos Un granista Le hace interés Y es como lo formal Y anexo a eso Obviamente Acompañamos El acta Respectivo Perfecto Eso Eso solamente La voluntad Siempre ha estado Siempre hemos hecho Todo lo posible Es más Creo que este municipio Fue uno de los primeros Que empezó Con oficinas Secretarias Y todas las comodidades Para poder Hacer un buen trabajo Lamentablemente Cada día tenemos Más trabajo Y menos gente Porque la gente Se enferma De todas formas Jordana Está a cargo Cierto En forma itineraria De lo que ellos necesiten Y Pablo Obviamente Tiene que cumplir Y ya conversamos Respecto a eso Con las necesidades Básicas Que sean necesarias Disponer Y el administrador Municipal Alejandro Con el tema De la tecnología Él es el El que está a cargo De Digamos Mi ausencia De Raúl Ya Y de toda la Municipalidad Así que ¿Quieres decir algo? No Solamente Aclarar que el tema También de Darling Ha sido un tema Bastante Ha sido un tema Que Nos ha pillado Sorpresas Las licencias Porque cuando Ya estaba por terminar Nos han informado De nuevas licencias No hemos tenido Ningún tipo de comunicación Tampoco con Darling No nos ha informado Nada Entonces no sabemos Para cuánto Va a durar esto Pensamos que Hacer por Primero nueve días Nueve días más Después quince días Entonces estamos En esta situación Que nos va pillando Cuando esperamos Que vuelva Y no sabemos Cuánto más Puede durar Tampoco Pero está la voluntad De Mayor y Jordana Cierto de poder Obviamente No es la secretaria Del consejo Ninguna de las dos Pero están disponibles Para poder ayudarnos En lo que sea necesario Ya Lamentablemente El estatuto administrativo De contratación Del Estado Es así La ley es clara No podemos Reemplazar A ningún Funcionario Por licencia médica En ningún caso En ninguno Excepto que Contratemos Alguien a un horario Cierto Con un programa De Pero eso sería mentir Porque en el fondo Sería una secretaria Concejal Y yo no voy a hacer eso Entonces Lamentado Lamentado Yo también lo lamento Pero así es la cosa No hay otra opción Un último punto Al igual que el acta De consejo Como se dirimió Consejo exterior Incluso Que se puede Se puede tomar Un acta resumida Que simplemente Se le va a dar acuerdo Una vez que está Transmite Que hay otro formato En que está presentado Nadie le pide El contenido Específico Cierto El translate No Es mucho más fácil Lo que estamos pidiendo Es que hay un acta Que discutieron Porque después Así Cierto Y cuáles son los acuerdos Por ejemplo No Tienen que Subirlo al sistema O enviarlo Al secretario municipal Para validarlo ¿Ya? Entonces así Las comisiones existen Porque a la fecha No se ha formalizado Como debía ser ¿Ya? Muy bien ¿Alguna consulta más? ¿No? Entonces vayan A representarnos A Cholombo Y le llevan El saludo De todo el consejo Pero eso es cosa De usted Es una comisión O eres tú Lo que pasa No Es que está citado Está citado Con el Con la asistencia Carabinero Habría que hablar ¿Ustedes la citaron? ¿Ustedes? Si pueden coordinar Con el teniente Sí, está citado Está por escrito Está por escrito Está convocado Con citado Sí, sí Conversamos Sí, claro No, eso lo solicitó El teniente Así que Llama al teniente Y piense Si él puede cambiar Y se venga En cuanto a ustedes Buena representación Del Consejo Y alcalde Ya Gracias Gracias por representarnos Adiós Gracias Andrea Yo creo que no hay más rato Ah, somete Modificación presupuestaria ¿Eso no tienes tú? ¿Qué es lo que es? Son dos modificaciones Déjanos el papel ¿La tienes tú? Ah, ya No, no, no La tengo Ándate con Corbalán Dale nomás Aquí está Aquí está Yo la veo Ya Entonces le damos la bienvenida ¿Dónde está Mi amor? Por favor A Valentina Siéntate ahí Siéntate aquí Vale, por favor Es súper importante Porque este es el fril Que vamos a postular nuevamente Quiere decir Lo vamos a reingresar ¿Cierto? Vale Eso Vamos a reingresar El famoso fril Del año 2017 Creo, 18 ¿Ah? Que una vergüenza Porque vino después El estallón social La pandemia La subida de los precios Nunca pudimos pavimentar Nada Entonces Ahora Nuestra arquitecta Cierto Trabajado en el tema De la Reingreso ¿No? Claro Parte nomás Tiene la palabra Valentina Reingreso Y en el fondo La La ecuación de los precios A la actualidad Bueno En esta ocasión Estamos presentando Los mismos callejones Que presentamos La vez anterior Ahí pueden ver En imágenes Sí Que sería El callejón La capilla Hasta 460 metros Los cipreses La jonejera Los pajaritos Santa Rosa Los caracoles Adriana Madrid Y los aromos Los aromos Los aromos Que están acá En la área Pinto Centro Y estamos agregando Esta vez El estero cuanque Por lo cual Serían 9 Nueve callejones No 8 Con estero cuanque Tuvimos mucho problema El año pasado Pero El estero cuanque Con 700 Sí Lo que pasa Es que el fondo máximo Que permite Cada fril Es hasta 190 ¿En los cipreses ¿Cuántas familias Viven en los cipreses? En los cipreses Familias Bueno Tengo el dato aquí Sí, porque ahí Tú tienes mil metros Y yo creo que vive Ni un tercio De las personas Que vienen allá ¿Cuáles son los cipreses? No, no, no Esperen O serán 100 Porque no puede haber Un kilómetro ahí Los cipreses Estamos haciendo 450 metros Ahí está mal Eso es ¿Y cipreses o no? Los cipreses Es el segundo Está mal Ahí no hay un kilómetro No, acá tengo A ver, pásate La siguiente La siguiente Aparece Aparece Cada La capilla Ah, por favor Presten atención Las capillas Son 450 metros Adriana Madrid Son 43 metros Los caracoles Son 210 metros Quiere decir Está mal Sí Las conejeras 320 metros Los cipreses 450 Santa Rosa Que es la calle chica De ahí De la estrella Son 145 El estero Poangue Son 700 Y los pajaritos 350 El estero Poangue Son más largos Son 2.500 Pero estamos tomando Solamente lo que nos alcanzaría Sí, la parte mala Por el tema Los montos Porque igual El monto máximo Para poder postular Un frío Son 190 millones Perfecto 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 Pero vamos postramos Vamos postramos Para que ida cumpliéndola la gente Salía mucho, mucho Vamos Ahí tenemos La capilla Adriana Madrid Ah, las tranqueras Dices tú aquí Ese está Con Sergio Ya pagamos nosotros El estudio Y todo Ustedes aprobaron el fondo Fue las tranqueras Y el huracán Adriana Madrid Acá en esta tabla Estarían los costos De mantención Y operaciones De los Mira, en general Lo que se considera Es el 1% De la mantención De los callejones Pero en vista De que Los últimos años Igual han habido Como muchas más lluvias Y de repente Hemos tenido que invertir Mucho más En la reparación Y todo eso ¿A cuánto está Cotizando El metro Lineal De De pavimentación De bachío El bachío Estaba No No Encuentro barato Todavía No Encuentro barato El costo Del proyecto Bueno Antes teníamos 300 En total Teníamos 300 millones 331 Y nunca salió No Y no salió De ahora Estamos En 400 Arriba de 400 No No Sí Sí Y lo que pasa Es que si Volvemos a cometer El mismo error Van a pasar años ¿Cuál es el valor Pavimentación Gore? Está alrededor De los 70 mil pesos El metro cuadrado ¿Y cuánto tienes tú ahí? Tengo El valor Tengo Acá 11 mil Es que claro Ahora estamos Abregando 0 cuan Y por eso Estamos llegando A los 671 Ah Ya Pero aumentamos Más del 40% Ahí sí Ya A ver Tenemos La capilla 450 metros Por 118 millones Nunca Jamás Eso no va a pasar Adriana Madrid Por 20 millones 43 metros Te creo No hay relación Yo Yo Pidiría Que lo revisaras Bien Para que no Aprobemos Alguien que pueda Caerse Aquí dices tú 960 metros Cuadrados Sí Y son 320 Cachai Que no tiene relación Tenemos un presupuesto real Tenemos un presupuesto real Y son mucho más bajos No, pero eso fue de año No, tengo presupuestos reales De este año He pedido 12 Y son mucho más bajos Que los precios Que tenemos nosotros Entonces igual ¿Por qué la diferencia Este es el monto Que va a presentar En el proyecto? Sí Y el monto total Ah, no Esto es mantenciones Esto es mantenciones ¿Esto qué es? Este es el monto del proyecto Sí Ya Es que no tiene relación 43 metros A 20 millones Y 320 a 63 Y 70 a 20 Es mucho más angusto Porque es más ancho Pero igual Son menos metros cuadrados Sí El valor Es que necesito revisar Porque Para no hacerlo No hay nada inflado Porque la instalación De la faena Para moverse De un lugar a otro Y el tema de Todo el tema de aguas lluvias Todo el tema De movimiento a tierra No es igual Por ejemplo En la calle Pajarito Donde no puede echar nadie A poder trabajar En la calle En el estero Pajarito ¿Cachai? Entonces hay costos asociados Que no son solamente Del De la pavimentación Claro Uno dice 43 metros En Adriana Madrid 43 metros 43 metros Son 40 pasos ¿Qué lugar no pavimentar? Es una calle Que tiene tal foto No, no, no Es chiquito En Adriana Madrid Aquí No, pero el pasaje Que es el pasaje De la paloma ¿No? ¿El de antes de la paloma? Sí, el de antes de la izquierda Es cortito Hay como ¿Cómo se llama el de la paloma? Es Adriana Madrid también Sí, porque estoy confundido ¿O no? Ahí está Pero mire Ese sigue La paloma Hacia adentro Hacia el río Pero ese Se dobla Tiro a la izquierda Entrando a la izquierda Tiro Ahí vive la ¿Ese callejoncito Que está ahí Que doblas a él? Sí No, no, no En el segundo En la segunda Ah Por el tercero Al lado de la paloma Al frente de la paloma Por el lado Pero por el lado Por el lado Por el portón de atrás Al frente de la paloma Ahí hay una calle chiquita ¿Chil? Por ahí viven esos chicos Que venden Celular ¿Cómo se llaman las cosas? Celular Yo pensé que el callejón Era más largo No, no, no Pensé que a lo mejor Era ese Estos son los proyectos Que ya teníamos No, hija Si no te voy a cambiar El proyecto El diseño ya está No El Kisco va por otra El Kisco va por otra línea Estos son los proyectos A ver Estos son los proyectos Que Valentina Está ingresando Para re-evaluación Porque hemos Licitado Cinco veces Hemos hecho licitación Por invitación Privada De toda naturaleza Y no hemos logrado nada Por lo tanto Lo que dice El gobernador Es reingresen los proyectos Con los montos actuales ¿Cierto? Para No aumentar Prácticamente Botular de nuevo Pero Es una complicación La cuestión Si no es de la noche A la mañana No es como pedir aumento Sí Ya Entonces vamos a usar El frir para eso Ya Tú eres la arquitecta Y tú eres El cerebro Y yo sé que eres muy buena Acá en este Lo que necesitamos En este minuto Claro Es el acuerdo De consejo Para la aprobación De la mantención Perfecto Aquí realmente Antes era el 300 y algo Hoy día está en un global De 671 millones ¿Cierto? Ahí lo pueden ver Está en un total De 11.013 metros ¿Cierto? Por 671 millones Distribuidos en Las diferentes Bachado Imprimación Demarcación Achurrado Símbolos Todo Leyenda Demarcación Si quieren Le sacan foto Eso Ahí está el presupuesto Desglosado Que llega Cierto A un total De mantención Que hoy día Ustedes tienen que aprobar Que al año Son 9.740.000 pesos Porque este acuerdo Se requiere Para que Los callejones Tengan la mantención Ya que no son Callejones De vialidad Son callejones De esos que nadie Quiere asumir ¿Queda claro? Sí, es grande Está Queda claro Y el anterior Muerto Como decía Valentina Por ejemplo Adriana Madrid Antes lo teníamos A 11 millones Aquí está Ahora lo estaría Esto no lo tienen ahí Ya Adriana Madrid Aquí Adriana Madrid Antes lo teníamos A 11 millones 112 Hoy día Hoy día va A 118 No Hoy día va A 20 Los caracoles Los caracoles Ahora está A 56 325 Las conejeras Las conejeras Hoy día 63 millones 645 Y antes 45 Los aromos Antes estaba 11 Los aromos Antes estaba 11 Ahora está 20 Los pajaritos Antes estaba 39 Ahora está 57 Los cipreses Antes estaba 77 Los cipreses Acá 109 Qué raro esto Hay distintos Trabajos En distintos Pero muéstrame Los cipreses Me extraña ¿Dónde están los cipreses? ¿No están en Malalue? Los cipreses Están en las mesas ¿Cómo se va a llevar En mitad del presupuesto El estero cuanque? Entiendo El estero cuanque Es Quiero ver los cipreses A ver muéstrame ¿Cuál? 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 No El valor del pendiente ¿Dónde está la sede? ¿Dónde está la sede? La cancha Hacia adentro No es Ah Pero ahí no hay nadie Al fondo No No hay nadie ¿Cómo se van a meter Cuatrocientos Tantos metros En una calle Donde no hay nadie? Quiere decir Ahí está el silo ¿No? ¿No es eso? Ya ¿Pero cuántas casas hay Hasta la mitad? Poquísimas Para alimentar En tramo corto Es igual de No Lo que pasa es que yo necesitaba Más Más Para poñe ¿Me entendí? Que ahí había relación Tanto como Son los costos De mantención De mantención Con la Con la pavimentación Mira Ahí lo que estaba Hablando No se lo hagan ¿No se lo hagan? No se lo hagan ¿No se lo hagan? ¿No se lo hagan? ¿No se lo hagan? ¿No se lo hagan? ¿Ah? ¿No se lo hagan? Eso sería replantearnos el proyecto En base a la cantidad de personas Que claro No estaba No estaba Pero tú ya tienes el diseño No, o sea Vamos a tener que avanzar Sí No La vía Esperanza Está en otro proyecto Para eventos participativos Para eventos participativos Ya está presentado Lo que hay que Después cuando esté listo Hay que sacarle la La plata a la municipalidad Porque hizo muy poco Este proyecto se tomó Exactamente lo que se presentó En una primera Aquí Lamentablemente Ya está así ¿Ya? Por lo tanto O lo aprobamos O lo perdemos Así que hay que aprobarlo ¿Ya? ¿Será alguien para la comunidad Más adelante De los De los 200 metros Más que en el fondo De una cuadra y media Ni eso Y nosotros haremos Un proyecto mejor Para llegar al Juáñe Con los dos kilómetros Que se requieren Pero esto ya está listo Los diseños están aprobados Por lo tanto Sería un crimen sacarlo ¿Ya? Así que el acuerdo sería El total de mantención Por parte de la municipalidad Para los proyectos De pavimentación A través del fril De la capilla Adriana Madrid Las conejeras Los aromos Los caracoles Los surpreses Los pajaritos Santa Rosa Y Estero Poñe Por un total De nueve millones Setecientos cuarenta mil Setecientos ochenta y dos Pesos al año ¿Se aprueba? Aprueba Sí A ver ahí Aquí está Ahí está Quiere decir Ahí está Ustedes pueden ver Son Les voy a Les voy De ustedes Les voy a leer ¿Qué significa? El callejón Es el nombre El código Mil Del proyecto Ingresado El L Es el largo Que va a pavimentarse Y el A Es el ancho De la calle Eso tiene ¿Qué pasó? No Eso tiene Un total De metros Cuadrado Por el valor De la pavimentación Al lado Total Y lo que es Lo que estamos Viendo nosotros Es El bacheo La imprimación La demarcación La demarcación Línea lateral ¿Cierto? Eso una vez al año ¿Qué costaría? En el primer caso Un millón Setecientos al año Que es la capilla Cientos sesenta y seis En Adriana Madrid Un millón dieciocho En las conejeras Que no creo que sea tanto Esto está inflado ¿Ah? Sí En el fondo Se tiene que colocar El uno por ciento O el dos por ciento Del valor Pero eso no significa Que no podamos ahorrar Tiempo pasado Sí Bien pasado No Es para cualquier bacheo Cualquier cosa Que se tenga que reparar Es que pensando En que en la capilla Y esteropangue Pasan muchos camiones Entonces No solo camiones Sino que sale el agua Por todos los lados Y de repente Se puede caer en callejones Que en verdad No requieran tanta Mastección Pero ahí vamos a ser duros ¿Ah? Duros en el tema Del agua Tiene la palabra Claudia Va a ser una consulta Que están haciendo En la transmisión En el video Al consejo Hay una vecina Que quiere saber Por el callejón Los Quillayes Los Quillayes ¿Cuál de ellos? Porque tenemos dos El de Churombo Y sería bueno Que se nos aclarara Si es privado O es público Porque tiene luminaria pública Pero al mismo tiempo Pertenece a una parcelación Es privado Entonces Lo que tiene que hacer La comunidad Es entregarlo A Bien Nacional De Uso Público Lo que se hace Con esos callejones Que colocamos luz Porque realmente Son una boca de lobo Y además Había mucho adulto mayor En específico Una que se cayó ¿Te acuerdas? Sí Y ahí colocamos entonces Un adulto mayor Que la hija La dejaba En esa misma figura Todas las personas Que quieran Presentar proyectos A CERCLAB Tienen que Hacer el trámite De entregar A Bien Nacional De su público ¿Cierto? Siempre y cuando Buscan los requisitos Porque hay callejones Sí Por ejemplo Callejonos con dos metros O tres metros No nos sirven Es un problema Lo que nos pasa Con los pajaritos Lo que nos pasa Con la colonia La colonia Por ejemplo No es público Y si no Y se hacen Y se lo entregan A Bien Nacional De Uso Público ¿Por qué se puede hacer? No tiene el ancho Mínimo Claro Y que va a botar Las casas Yo no es Entonces A Giovanna Le decimos Que se acerque Cierto A la concejal Que representa El sector Para que se pueda Hacer una reunión Con esa comunidad Y llevar al director De obra Y al abogado Que vea el tema legal Que lleven alguna escritura O que nos dé Una escritura Para ver Cuál es el origen De CERCLA Si es CORA Es privado Ahora Es privado Pero puede pasar A Bien Nacional De su público Pero tiene que estar De acuerdo En 50 más 1 ¿No? 50 más 1 Sí Por un procedimiento especial ¿Ya? Encantada en tomarlo Siempre y cuando Esté legalmente constituido Ya Bueno Entonces En honor Al tiempo Y al buen trabajo Disculpa que yo Ahora estoy muy meticulosa Para las cosas Pero no quiero Que nos caigamos De nuevo Con los precios ¿Ya? Me parece Sí Bien En el fondo Está sobre el 40% Así que está bien Y bueno Los caracoles Se lleva La llave de oro Hoy día Pero Vamos a continuar Para decirle a la gente El estero cuándo Hay que continuar Con la gestión De los De los Porque aquí Estamos pavimentando 3.500 metros cuadrados ¿Por qué? Porque tiene un ancho De 5 metros Por eso es más caro Y sale 193 millones Solamente Ese tramo Pero ya teniendo La base Y seguramente Es el sector Más complejo Donde se inunda Entonces va a ser Más fácil Sacar el resto ¿Ya? Así que Si Si no hay Ninguna objeción Se somete El costo de mantención Anual De 9.740.782 Para poder enviar Junto al proyecto De FLIL 2024 Para los calles Comisiones Minas Se somete Se aprueba Se aprueba Entonces Por favor Sáquenlo Lo antes posible Para que no se Achase Valentina ¿Ya? El acuerdo Gracias Valentina Nada más ¿No? No Mándamelo Están en agua Ve que quiere Pasamos A la modificación Presupuestaria Esperamos a la Claudia Que no hay cuoro Si quieren ir al baño Pueden ir No Si es por mientras Va la Claudia Sí Espérame un poquito Que está Oiga Eso es lo que quiero Pero no sé dónde está Espérame Ya El otro Danos Segundo Que está llamándome Gabriel Te lo que quiero Que está llamándome Que está llamando Trabajajajaja Y Trabajajaja Trabajajaja Gracias. 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 Los niños están corriendo aquí al lado de la maratona a las once y media. Quiere decir, tenemos media hora para terminar. de la maratón de los niños del eje 860 ya ya para claro no, si fue el baño ya, veamos mientras puede ser alguna duda a los concejales presentes fuera de consejo modificación presupuestaria son dos una por 10.710.000 y la otra por 7.650.000 una de ellas es por error de asignación ejecución presupuestaria de gasto por servicio de entrevistas psico-laborales que se cargó en el 215 estaba en 215-2208-999 y debería estar en 215-22-999-002-000 es un error de cuenta ya y el otro es disminuye gasto en saldo final de caja y aumenta gasto en aseo que fue lo que ustedes aprobaron la semana pasada del millón 71 mil pesos mensuales para ampliación del contrato de aseo por una necesidad de dependencia Casa Municipal César Madrid Planta de Compostaje Baracaldo Gimnasia Municipal Casa Riendo en calle Eduardo Baray aprovecho la instancia Eduardo de hacerte una consulta cada vez que se riega la cancha de Baracaldo nos inundan la planta de compostaje no la planta de compostaje la planta de reciclaje eso me ha impedido poder entregar la planta a Resimple porque ellos vinieron y vieron que estaba inundada toda la parte del estacionamiento se limpió la sequía pero yo creo que lo que pasa ahí es que ellos Claudia va lo que pasa ahí es que ellos no dejan abierto para el riego no podemos tú puedes hablar con el presidente Sí, Eugenio Con respecto a esa situación alcaldesa no es solamente la cancha sino que es todas las viviendas que están condizando con el canal nosotros que del canal está salió una planta una planta verde que parecía la cala ya se está lleno el canal con esa planta y entonces para abrir el canal es un costo muy elevado para la para los canalistas están inundadas desde mi casa hacia María Pinto todas las viviendas que están ahí porque el agua entra con mucho más de lo que hace la sella está inundado ahí el caballero que vende fierro tuvo que hacer una zanja posterior al canal para que el agua se posara ahí están inundadas viviendas que están ahí posterior de los arraigas y así sucesivamente van el agua yo mandé un whatsapp al grupo de los canalistas y me explicó Joaquín de que efectivamente por esa situación bueno y el canal tiene la obligación de hacer la limpieza quiere decir los canalistas los que usan el agua sino además del gasto que van a tener en limpiar van a ser multados porque están tirando el agua a un bien que es de uso de todos ¿cómo se puede cómo se puede solucionar eso? y ahí también hacen una represa para poder regar sus pitos y hay unas partes bajas donde está la planta ahí se inunda porque hace la represa y ahí empieza a levantar y ahí está la planta claro para nosotros es un tremendo daño que además que la gente no paga la basura con respecto al canal ahora tenemos coro estamos viendo con respecto al canal estaba viendo la parte de la pancilla donde todo el tiempo decía por ejemplo que querían rebarse por el agua porque en realidad había dejado un bajo pero ahí vemos que es porque ya se abrieron las puertas el canal se abrió y se estirió lo que pasa es que cuando ellos limpiaron rompieron el sello habíamos hablado del sello acá me explicaba Mario que el estero del canal de las Mercedes el canal de las Mercedes descargó un metro cúbico en el estero y eso entra al canal Mariano si pero es maravilloso es lo que la gente quiere agua antes antes entraban dos quiere decir el problema aquí es mantención entonces no sé si puedes hablar con Mario Joaquín para que hable con la comunidad porque esto no puede pasar además se viene el invierno hay que ver si hay que colocar el sello en el sector de la curva de Ranchillo porque eso se inunda cada vez que pasa algo y eso ocurrió después que se acuerdan que era muy alto sacaron el material sacaron les dejé colocar el material aquí en el parque pero lo bajaron mucho después lo levantaron cuando se dieron cuenta que el agua se rebalsó y nunca más fue lo mismo tal vez haya que colocar ahí por arrugado para poder proteger esas medias cañas ojalá pudieran hacer una comisión y citar al canal a los canalistas de María Pinto para solucionar este problema y si es así entonces que se haga un oficio le piden a Jordana para que puedan citar y ustedes dicen que día para que busquen una solución porque esta solución solo se va a dar si la gente hace la limpieza de su canal y si María Pinto también se prepara para las lluvias porque la niña está ahora ¿cierto? por eso está la sequía pero viene el niño en el segundo semestre así que tenemos que prepararnos porque si no después aparte de quedar cortado totalmente si el estero puede que se llena está muy baja mandar el correo para pedir comisión de infraestructura perfecto para ver el tema de la agricultura igual que va a ser Andrea y Salos perfecto para ver el tema los solicitos con más para que insisten a los canalistas para el próximo jueves que es la fecha que hacemos con manda el tiro entonces perfecto y aquí hay canalistas porque es importante tener la nómina ¿cuál es la directiva? ¿quién más? antes estaba David ¿o no? ¿David Moyano? no puede ser de la manera tú le preguntas ya y ahí se lo envían a Jordana o a Marjorie ¿cuál va a ser la ya con copia a Pablo perfecto entonces lo citan y ojalá les pida las fotos a María José porque ella tuvo que enfrentar esa situación ReSimple vino a recibir ReSimple vino a recibir el terreno y no lo no lo tomó ¿para la gente a la gente las fotos les voy a mostrar Les voy a mostrar el estado en que quedó. Sí, pero igual lo echan a Guadalajara. Hacen respuestas para levantar la mano a la punta. Pero está corchilín, que está no bien. Ahí. Creo que es calcita. Ahí está. Esta es la situación, para que la vayan viendo. Háganle clic. Sí, esa es la situación para que se los voy a mandar a Pablo para que tengan la presentación. Y sí, María José, por favor, a la comisión, para que ella pueda, para que ella sepa, para que ustedes, para que ustedes sepan el daño que nos ha causado esto. Tú le puedes mandar a Pablo y a los concejales también. Por eso, por eso digo yo, que en ese, en ese punto es, se puede solucionar porque es la cancha. ¿Ya? Exacto. Entonces, hay que citarlos también. ¿Ya? Y mostrarles, ahí se les mandó el WhatsApp. Mándeme, mándeme, para mandar solo a la... El jueves siguiente es el 18. Para el jueves concepto. Exacto. ¿La una? ¿Vale? Sí. Ya. Entonces, pasamos al último punto de tabla, modificación presupuestaria. La primera modificación tiene que ver con un error de asignación presupuestaria. Estaba en un subtítulo y tiene que ir al otro. Estaba en otros servicios técnicos y profesionales. Estaba en otros, que es 215-2208-999 por 7 millones 650 y debe estar en el 215-2211-999-002-000. 7 millones 650. Disminuye y aumenta. ¿Se aprueba? Sí, apruebo. Sí, apruebo. Sí, apruebo. Ya. Se aprueba. Y el siguiente es el saldo final de caja del 215-35-0000-0000-0000 por 10 millones 710 y aumenta el gasto en el aseo que ustedes tomaron en el acuerdo la semana pasada, ¿cierto? Para ampliar un contrato para aumentar en Casa Municipal Calle César Madrid el aseo, Plante Compostaje Baracaldo, Gimnasio Municipal y Casa de Arriendo en Eduardo Guerra. Por 10 millones 710. Apruebo. Apruebo. Carolina. Apruebo. Se aprueba la modificación. Pasamos ahora a incidentes. ¿Quién tiene la primera hora? El consejo de la Aguirre tiene la palabra. Ya. Bueno, tal vez en primer lugar puedo manifestarle que siento mucho los problemas de salud que usted ha tenido. Me he sentido bastante por día de su salud. Así que, por no haberme acercado, creo que igual que hay una preocupación por ustedes, que creo que independiente que podamos tener diferencias nosotros como consejo, también está la salud de todos nosotros, cualquiera sea de nosotros, creo que para mí ha sido una preocupación. Así que, los centros de iglesia quiero que salga adelante con ese tema de salud y no vuelva a su red. Muchas gracias. Ese es en primer lugar el tema. Lo otro, tal vez, con respecto al... Bueno, Carlos Río, como aquí lo cita en el deporte, que Carlos Río, espero que esté escuchando toda la gente en deporte, y a veces hay que hacer algunos paraleles las cosas como corresponde. Creo que aquí se me manifiesta y públicamente a veces la gente critica y dice que el presidente de la comisión de deporte se ponga las pilas. Carlos, te dejo claro que nosotros, no solamente yo como presidente de deporte, sino que como consejo, como municipio, lo hemos puesto las pilas en deporte. ¿Qué es lo que te interesa a ti en este caso? Porque, bueno, no me voy a referir a otros temas. Lo hemos puesto las pilas en todo. Y let's see si está funcionando, está funcionando porque también lo hemos puesto las pilas y hemos aportado. Quiero decirte que también hay, como municipios, hemos tenido toda la voluntad para poder ceder cancha, ceder cosas, dejarte espacios y no solamente por un antojo y una presión que puedas hacer tú para poderte hacer una caseta, vienes a publicar cosas en las redes sociales. Quiero decirte que tenemos la voluntad, pero a veces hay prioridades. Dentro de un municipio no tenemos la plata de su hora para ir a decirte ah, se me antojó al calentar una caseta para transmitir los partidos y te la vamos a instalar mañana. Solamente queremos que esto sea porque hay otras prioridades de enfermedad de salud y otras cosas importantes. Hacemos los esfuerzos, Carlos, y creo que estamos pendientes y las cosas no son instantáneas. Así que, yo como consejo no tengo ninguna facultad de mandar a ningún funcionario municipal y ir a decirle que te hagan una caseta. Así que, Carlos, bueno, te lo dejo claro porque tú como lo publicas, también te lo he dicho en lo personal, pero como lo publicas también lo haces público, te lo dejo claro. Y si cualquier situación también te invito a reunión, vamos a hacer una comisión de deporte, quiero que vengas a manifestar tus inquietudes porque también puede ser un gran aporte y ha sido un aporte el hecho de transmitir ha sido un aporte para los deportistas de María Pinto. También es agradecible y es valorable tu gestión, pero tampoco por tener una buena gestión de la que tú haces, también nos venga a descalificar o tratar de poner en duda, sembrar sin sañas con respecto a nuestras comisiones. Así que te dejo invitado, Carlos Alberto Río. Eso, alcaldesa, con respecto a eso y con respecto a otro. El otro tema con respecto a una situación con los motores que los vecinos de San Enrique hace bastante tiempo están manifestando en la vía principal, ya que muchos de ellos salen a tomar sus locomotiones, sabemos que María Pinto se está llenando en los motores, se está llenando de cosas así, pero ellos manifiestan la necesidad de poner un lomotoro cerca de la salida principal de San Enrique. Así que poderlo gestionar. Hay que reiterar el oficio abierta. No, no, no. Hay que reiterar. Lo que pasa es la alcaldesa de Input. Sí. Está solicitado por oficio hace mucho rato, se ha reiterado, lamentablemente, y eso es parte del contrato global que además quedó sin dinero, para que ustedes sepan. Quiere decir, el contrato global está solicitando ampliación de recursos y he hablado con Rodrigo en el Ceremi de Obras Públicas y lamentablemente la situación es económica por parte del Ministerio. Cada vez que uno se pone, cada vez que uno pone una situación, ¿sí? Cada vez que uno pone una situación del lomotoro tiene que contar con un estudio. Espera, queremos que pongan pila la ropa. No, yo les digo, siéntense, yo les digo. Entonces, eso ya está solicitado y dependemos del Ministerio, lamentablemente, lo mismo para frente al supermercado Santa Teresa. lo otro de Carlos Berrido, para Carlos y para cualquier persona que quiera grabar, ¿cierto? Hoy día se está haciendo, lo que pasa es que con todo el problema que tuvimos de la... yo conversé con él hace una semana atrás. Sí, pero no lo llevemos a este nivel porque, bueno, lamentablemente a veces la discoordinación o desinformación se está haciendo un andamio que teníamos. ¿no? No, pero sí es temporal, es temporal, pero el andamio va a ser fijo, firme y con un tablón, ¿cierto? Para darnos tiempo de tener, porque de ahí mismo de la cantidad de cosas que tenemos de materiales vamos a hacer algo bueno, pero el único que es soldador es David. David empezó hoy día a hacerlo. Entonces, ¿sabes qué le dice? Porque yo lo habíamos hablado, las cosas no son instantáneas, igual tenemos la voluntad de poder hacerlo, pero tampoco es cuando alguien se la toca porque presionó una red social, nosotros vamos a tener que volar para hacer No, Carlos, una buena persona. No, yo no discuto eso y lo he discutido. para que no tengan diferencia. Tal vez él no creyó y que íbamos a tener. lo vamos a hacer y después vamos a hacerle algo definitivo a él y a todo quien, toda persona para cualquier evento que requiera de poder filmar, porque también está el evento de los niños, nuestros colegios, nuestras actividades, ¿ya? Así que tranquilidad nomás y todo está listo para el jueves, para el sábado. Bueno, está pasando una situación en el liceo, les pido un segundo para, por si ustedes reciben algún whatsapp, ¿sí? la situación es la siguiente, la situación es la siguiente, un joven X, ¿cierto? le sacó una foto a una niña X y la publicó en las redes sociales, ¿ya? los alumnos del cuarto y el niño fue suspendido, ya esto pasó fuera de de la aula, del aula, el niño fue suspendido y hoy día retornaba a clase, entonces los niños con todo derecho de expresarse, hicieron un paro porque no quieren que vuelva el alumno a la escuela, ¿ya? Y si él vuelve, los demás no van, ¿por qué? porque estamos en contra del bullying y yo apoyo a los jóvenes, me parece que ya es suficiente, el otro día una pelea brutal, ¿cierto? con dos familias, donde además salieron heridos infectores y también están todos suspendidos, está todo en sumario y además en la justicia porque son imputables, así que yo dije al principio de año no íbamos a tener mano blanda, íbamos a tener madura y esta es la demostración porque aquí primero no aceptamos el bullying, segundo no aceptamos violencia de ningún tipo, ¿ya? y por lo tanto creo que los niños han hecho mucho más de lo que nosotros podemos hacer porque la norma a nosotros nos traba las manos pero la manifestación de los niños y niños debe ser escuchada, así que está todo en paz, está todo pacífico y la madre del joven decidió sacarlo, ¿ya? así que bueno, eso también para que los jóvenes entiendan que no pueden usar las imágenes de personas que no las autorizan, que no pueden hacer bullying y que el colegio es para estudiar, quiere decir, en María Pinto tolerancia cero respecto a esas situaciones, ¿ya? está todo ya en tranquilidad. ¿algo más, Eduardo, doctora Enciente? Sí, en la última alcaldesa con respecto a los horarios o los días de paso del basurero, también me habían informado que no se había pasado por el sector de Baracanto con estas situaciones. Entonces, esa era la situación para poder dejar tranquilo tal vez previo aviso para la gente no mantener su basurero afuera ya que los perros hacen un desorden y cosas así. Bueno, yo quisiera aprovechar tu palabra para decirle a la gente que no pueden abusar de la cantidad de basura que sacan. Quiere decir, cada vez que una persona saca más basura de la que le corresponde, ¿cierto? Porque estamos hablando de un tacho de 120 litros, no estamos hablando de que saquen una tonelada de basura. Están ocupando el espacio de otras personas. Entonces, es una vergüenza cuando uno pasa y dice, esto no es una basura domiciliaria, lo que nosotros deberíamos hacer y decirle a los recolectores es que déjela ahí. El problema es que si la dejamos ahí van y la tiran al canal o en la carretera. Lamentablemente, si la gente no se comporta y no tiene cultura, eso va a continuar ocurriendo. Por lo tanto, este es un mensaje para la comunidad y todos aquellos obviamente que saben que lo hacen porque los que no lo hacen no tienen por qué vestirse con este sombrero. Este es para qué él lo hace. A veces uno pasa por los callejones y parece, no sé, una tonelada azul en la esquina que no sé cómo no tienen vergüenza, además de que no pagan. Entonces, lo que ocurre es que el camión tiene que ir a la planta de tratamiento y volver. Y entrar a la planta de tratamiento significa meterse en una cola de un montón de camiones de diferentes lugares de la región. Por lo tanto, no es que este camión llega, le abre la puerta y tira los residuos. Este camión se tiene que poner en una fila y esperar una, dos o tres horas dependiendo la cantidad de camiones que haya. Por lo tanto, se le pide la colaboración a aquellas personas primero que reciclen, ¿cierto? Reciclen, disminuyen los volúmenes. Segundo, no tiren basura que no corresponda porque van colocando en las basuras cosas que no corresponden. Porque hemos abierto las bolsas. Esto es lo mismo que el alcantarillado. Cuando uno mal utiliza las cosas, esto es lo que pasa, ¿cierto? Y gente que esperaba que se le pasara a sacar, queda ahí con la basura en sus casas. Y lo otro, para que los perros no volteen, obviamente, o construyen una canasta, ¿cierto? Para que estén altos o limpien la basura después de, porque en el fondo, además de sacar la basura gratis, no podemos estar limpiando la cochinaca de los perros. Quiere decir, no es que el camión de la municipalidad se rechaza. Lo que pasa es que la gente abusa de la cantidad de recursos que podría uno llevar en un camión de 10 cubos. No es más. Así que, por favor, colaborar para que los otros vecinos también tengan derecho a que le retiren su residuo. gracias por la oportunidad, Duato. Siguiente palabra. Vamos a ver, Jiménez. Jiménez tiene la palabra. Gracias, Valdesa. Para la hora del incidente, primer punto, que hay un chico que es del sector de Maracaldo que había entregado una carta a la municipalidad para solicitar un apoyo económico porque es deportista del fútbol americano. Tú tienes el teléfono porque le pasé la carta a... No sé si ustedes la vieron. No viene con nada. No viene con el warning. Entonces no pudimos contactarlo. Entonces que se comunique si estás viendo que se comunique con la municipalidad. Claro. O puedo conseguir el contacto. Que él se comunique con Alejandro y esto tiene que venir a la mesa de consejo porque es una cosa extraordinaria. Tampoco nos dijo cuánto eran los costos. Él obviamente no dice nada. Claro. Solo... Solo... No decía ni cuánto. Ya. Entonces no tengo el contacto del joven. No sé cómo entró la carta. Solamente llegó a mi oficina y se la pasé a Alejandro cuando me enfermé. Otro punto. Los vecinos de la Villa Vista Hermosa estaban consultando porque ellos ingresaron una solicitud por oficina de parte de la municipalidad para que se solicitara a Sergio si era posible para inventar la avenida principal completa. Yo entiendo que Sergio aproba fondos hasta cierto monto y con un proyecto definitivo que incluye ciertas calles. Entonces para que el fondo se le dé una respuesta más formal a los vecinos en el fondo si es sí o no. Yo le voy a leer la respuesta que me mandó el director del CERD. ¿Ya? Hola alcaldesa, buen día. Finalmente por norma no podemos sumar las vías que no fueron postuladas. Eso sería una falta grave para nosotros. No obstante Mauricio Liberona que es el subdirector de pavimentación está evaluando alternativas que necesita autorización digamos de un superior de él. Actualmente está presupuestando la iniciativa para levantar propuestas. Le pido y nos dé un par de días. Eso fue el lunes. Veremos por otras vías de financiamiento. Yo empecé a solicitar esto desde el 18 de diciembre. ¿Ya? Que decía Roberto no te olvides nosotros por favor no he podido hablar con recorrent por pavimentación el sector solo requiere un callejón más es justo donde transita el mayor número de personas los buses para el colegio la sala cuna y es prioridad para nosotros. Pero si me lo niega sería muy complejo prácticamente se tiraría a todo el mundo encima y desvalorizaría el proyecto. Los buses no entran por el mal estado solo una calle más es todo lo que nos conecta. Esto fue el lunes el jueves 4 de abril ¿Ya? Y él respondió inmediatamente el jueves 4 de abril ¿Ya? Así que esperemos y volvió a responder el lunes porque hizo la pega lamentablemente lamentablemente así son las cosas que con todo el tema convenios con todo el tema aumento presupuestario con toda la nube que hay sobre la gestión del ministerio de vivienda nada ya es fácil lo que dice es lo que se hace exacto exacto entonces se va a presentar un nuevo proyecto para buscar muchas vías de financiamiento pero de ese contrato no puede salir ¿Ya? entonces esa es la respuesta oficial para los vecinos exacto y tengo dos puntos últimos uno que vecinos del sector que está levantando el tema de preocupación respecto a la seguridad del sector porque obviamente ya lamentamos el fallecimiento del profesor y que hace poco también hubo un asalto a una vecina en paradero entonces ellos están pidiendo obviamente entienden y yo les reforcé igual que tenemos poco personal que tenemos poco personal de carabineros también que se están haciendo las solicitudes para subir el nivel de la comisaría de la tenencia para la subcomisaría pero eso obviamente pues lleva tiempo y por mientras lo que ellos solicitan es la posibilidad de mayores rondas o a lo mejor en horarios más de madrugada así que andan seguridad pública para que vayan al sector de patache a dar una una ronda en horarios un poco más de riesgo entonces ellos están solicitando ellos un poquito de de atención en el tema de seguridad lo vamos a requerir gracias y finalmente que es un tema que yo entiendo que esta no estaba no sé si está el tanto ahora porque en el momento no pudieron unirse con usted pero el tema del APR de Barlacha que en el año 2018 se presentaron un incomodato brigario se tomó el acuerdo en consejo de que se iba a otorgar un incomodato en el espacio de flor de maíz no no era el espacio de flor de maíz claro o sea donde está el acopio eso y no lo usaron querían construir una estructura y finalmente el incomodato nunca se otorguó porque en el acuerdo de consejo queda explícito que se toma el acuerdo pero que iba a ser sometido nuevamente cuando se tuviera el texto del incomodato y el plano también del lugar entonces eso finalmente como dato no se hizo y después nosotros como consejo se nos sometió al tema del que también nosotros lo robamos porque era un beneficio para una organización para varios jóvenes del sector entonces ahora el APR está en la complicación de que no tienen un espacio donde ellos querían poscular un lugar como para reuniones y actividades entonces no sé qué respuesta se reunieron con Alejandro tiene la palabra Alejandro en todo caso no se puede construir no se puede construir su suelo bueno el día martes si mal no recuerdo se acertó aquí a la municipal se llama Marta González nos reunimos con ella también estuvo presente Pablo no hizo presente la situación del comodato y Pablo le explicó jurídicamente que el comodato era precario por ende no tenía la factibilidad de revocarse inmediatamente por parte de la municipalidad que entiendo que fue lo que se hizo en razón del proyecto del BIPAC ya que el terreno fue utilizado para el fin que haya sido solicitado de todas maneras igual presentaron la inquietud que ellos necesitan quizá un apoyo municipal para crear una estructura para tener salón de asambleas de esa manera yo les dije que es necesario que generar un proyecto que integren cotizaciones y de esa forma quizá el consejo ver de qué manera poder apoyarlo y eso fue lo que se integró ya acuérdense que están las unidades de la junta de vecinos tienen una gran sede ahí que debería prestarse para toda la comunidad nos están esperando para que premiemos a los niños de la maratón vamos sí eso solamente era mi punto entonces se les dijo que es presentar al proyecto para claro exacto se entiende que como acto era precario por ende nos utilizó están esperando a los niños para crear un proyecto como corresponde ya algo más Carolina Claudia alcaldesa tiene la palabra ya carrera entrega por escrito sí alcaldesa quería solicitar una comisión de deporte o infraestructura no es algo mixto porque hay problemas en Santa Luisa que no llegó un video que se lo mandó grave gravísimo por el tema de la administración hay clubes deportivos que están teniendo problemas con ayer las bichotas fueron sacadas de la cancha y les cortaron la luz así que le pido específicamente agarrándome de la solicitud de Claudia no damos para el jueves no tiene que ser antes y grave porque es una infraestructura municipal donde nosotros pagamos la luz hoy día no es que hay que tomar decisiones la de seguridad se suspendió y podríamos poner esta mixta de infraestructura y deporte por el tema de Santa Luisa creo que es grave gravísimo lo que está pasando con Santa Luisa es que enviarle ya algo por escrito a la directiva porque creo que hay que sancionar a la directiva de Barrio Alto no lo que pasa es que hay un acuerdo y ustedes mismos aprobarán el reglamento hay que revisar el reglamento no lo están cumpliendo con respecto al tema de seguridad de Barrio Alto a la directiva a la directiva tono tres lobos de toro pero no se han instalado todavía entonces queríamos saber con Diego de que las fechas en que se pueden instalar y con respecto al calicón experimento afuera que es lo que puntualmente lo que se están solicitando cuando se hagan los recambios de luminaria quizás podés ponerle por supuesto tal como lo solicitamos para la recta de Amística por supuesto por supuesto muy bien se cierra la sesión en nombre de Dios de la patria de los ciudadanos de María Pinto vamos a vamos 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 Gracias. 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 Gracias.